ah hola hola mi gente qué tal cómo están espero que se encuentren súper bien espero que se encuentren bien en verdad mi nombre es carina pina o pina sí sí ahí vamos a ver si está bien de arriba porque va sucia no estaba haciendo un sol tan fuerte y estaba bien bonito el día y de repente se puso el piso ya a la hora que nosotros no estábamos alistando para salir está inundada ojalá no llueva ojalá que no aunque hoy no se oye ayer se oía más más fuerte se podrá salir por ahí veo que está cerrado no, no estoy corrando el parma bien si se puede va limpio pero no tarda en llover si, eso sí no va a tardar en llover porque está bien oscuro como brincó un galán se vio de repente fue vamos a ir a otro lado vamos a ir a otro lado vamos a ir a otro lado de ruta al palo aquel viera mojir ahí está algo lejos ni tanto abajito de ahí está lo que tenemos que hacer es calarlo el palito y llevarlo chiquito por eso como lo importante es la raíz la raíz de los volados hacíamos virutas antes nosotros de esas hojitas igual que sí y se echaba uno encima si, vayan a ver los videos de aventuras escalantes crees ya he estudiado aquí otra vez ajá ya he hecho del camino creo que no cae no si de tu canal primero aquí vamos a pasar ligero porque está una rama que ya casi está a punto de caer si está bien seca la ramita pero a punto de caer está vamos por unas uy está tronando que bonito ya sabía que íbamos a venir ahora una parte mejor que como venido aquí no para salir que bonita se ve que bonita se ve que bonita se ve mira esta esta como esta 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 si es cierto ve y esa raíz si la raíz la raíz si seguimos cuando se moja es cierto bien raro que se vino el agua y hoy no puede ser que vuelva el invierno hasta no bien raro está el clima porque había como hasta el norte que eso cabal eso eso es solo y este oscuro el día que venimos estaba oscuro otra vez y ahora otra vez y eso que vendió ya estaba pero no 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 pues sí pero a ver si va a llover de verdad arriba nos vamos a ver pero aquí no pero está oscuro y cuando salimos aquí arriba como así como ahorita abajo está super oscuro allá arriba está claro y allá abajo aquí está más fácil para salir y la bolsa que trae y de verdad es vinolau no se siente miren nosotros veníamos con toda la actitud bien madurito está el corte debe empezar el corte si no, no me imaginaba paría a traerla porque a veces ya pondrá grande esta quebradita también donde vamos a pasar nada de nada de lluvia, no nos esperábamos la lluvia ya había empezado a hacer un verano aunque para el 2 de noviembre siempre llueve pero nunca va a hacer para llover ahora si, si, hoy si esta lloviendo mira, hoy no, aquel día fueron pringuitas pero ahora si esta lloviendo vamos a ir muy fuerte no vamos llegando allá se ha quitado te digo que llegando allá se quitaba el agua cosas que vivimos la mayoría cuando salimos, cuando salimos en invierno en invierno y así no déjenme hermosas ahora si ahora si mala mala, mala suerte aquí si no pega al lado va a llover crees pero bueno pero bueno que ya venimos a caminar ya vinieron con nosotros se mojaron también cabal nos vamos a despedir mi gente espero les haya gustado este video verdad del camino pero no pudimos ir al río ya porque vino el agua entonces vamos a regresar desde la casa y otro día vamos a venir al río besos y bendiciones bye 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 ¡Gracias!